El poder transformador de la empatía en nuestras vidas y en el mundo. La empatía es una cualidad humana esencial que nos permite comprender y conectarnos con los demás en un nivel emocional. A través de la empatía, podemos experimentar de manera objetiva y racional los sentimientos y emociones de otra persona, lo que nos permite establecer una conexión profunda y genuina. Esta capacidad nos invita a dejar de lado nuestro propio punto de vista y adentrarnos en la perspectiva de los demás, fomentando la comprensión, la solidaridad y el apoyo mutuo. En este ensayo, exploraremos en detalle el significado y la importancia de la empatía en nuestras vidas, tanto a nivel personal como en nuestras relaciones con los demás, así como su impacto en la construcción de una sociedad más compasiva y comprensiva. Explorando la empatía, comprendiendo y conectando con los demás. La empatía es una cualidad humana fundamental que nos permite conectarnos con los demás en un nivel emocional y comprender sus experiencias y perspectivas. Es una capacidad que nos permite ponernos en los zapatos de otra persona, entender cómo se sienten y actuar de manera compasiva hacia ellos. La empatía implica la disposición de escuchar activamente, mostrar comprensión y validar los sentimientos y emociones de los demás sin juzgarlos. En nuestra sociedad, a menudo estamos tan inmersos en nuestras propias vidas y preocupaciones que es fácil pasar por alto las necesidades y experiencias de los demás. Sin embargo, la empatía nos invita a mirar más allá de nosotros mismos y reconocer la humanidad compartida que todos compartimos. Al practicar la empatía, podemos desarrollar una mayor conciencia de los sentimientos y necesidades de los demás, lo que a su vez fortalece nuestras relaciones y promueve un sentido de comunidad. Una de las dimensiones clave de la empatía es la capacidad de comprender y reconocer las emociones de los demás. Esto implica ser consciente de las señales no verbales, como el lenguaje corporal y las expresiones faciales, así como escuchar activamente y prestar atención a las palabras y emociones expresadas por la otra persona. Al hacerlo, podemos captar las sutilezas y matices de las emociones de los demás, incluso cuando no son verbalizadas directamente. Sin embargo, la empatía va más allá de simplemente comprender las emociones de los demás. También implica una respuesta emocional adecuada y compasiva hacia esas emociones. Esta respuesta puede variar desde expresiones de simpatía y apoyo hasta ofrecer ayuda y soluciones prácticas. La empatía no sólo nos permite conectarnos con los demás, sino que también nos motiva a tomar medidas para aliviar su sufrimiento o ayudar en la medida de lo posible. La empatía puede manifestarse en diferentes niveles y contextos. A nivel interpersonal, implica una interacción cara a cara con individuos y la capacidad de reconocer y responder a sus necesidades emocionales. También puede extenderse a un nivel más amplio, como la empatía hacia grupos de personas o incluso comunidades enteras que enfrentan desafíos y dificultades. Además de fortalecer las relaciones y fomentar la ayuda mutua, la empatía también tiene un impacto positivo en nuestra propia salud y bienestar. Al conectarnos con los demás y comprender sus experiencias, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas y desafíos. Esto puede generar un sentido de pertenencia y conexión, así como reducir el estrés y la ansiedad al compartir y aliviar nuestras propias cargas emocionales. En conclusión, la empatía es una habilidad valiosa que nos permite comprender y conectar emocionalmente con los demás. Al desarrollar y practicar la empatía, podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales, fomentar la solidaridad y el apoyo mutuo, y contribuir a la construcción de comunidades más compasivas. La empatía no solo beneficia a los demás, sino que también tiene un impacto positivo en nuestra propia salud y bienestar al generar un sentido de pertenencia y reducir el estrés. Alentemos y promovamos la empatía en nuestras interacciones diarias, ya que puede tener un efecto transformador en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. El candelabro, iluminando mentes.